Nicole Fernanda Núñez Cobos, de 17 años de edad, es una joven que se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 11 de septiembre del presente año en la vereda Los Laureles del Corregimiento El Centro. La madre manifiesta que se encontraban departiendo en la casa de su hermano y que varios menores, entre ellos Nicole, salieron al parque y minutos más tarde desapareció. Nosotros vinimos a departir donde mi hermano vive acá, porque había venido mi mamá, mi otra hermana, que ellos vienen del campo. Estando, siendo las, transcurso de las once y media a una de la tarde ellos, los más pequeñitos querían ir al parque, entonces pues se vienen todos en grupo, los más grandecitos y los más pequeños. Entonces, estando en el parque, ya llevaban pues siempre un rato, a ella le dan ganas de orinar, entonces ella le da el teléfono a mi sobrino y le dice que le haga el favor y le tenga el celular, que ella va a ir a orinar, que estaba que se orinaba. Como ven ellos que no llegaba, ya iba a ser la una de la tarde, ellos se van para la casa, cuando llegan a la casa yo obviamente les pregunto, ¿por dónde está Nicole? ¿por qué no llegó Nicole? Entonces mi sobrino me dice, no tía, ella se vino hace rato y yo hace ratos, ¿cuánto? 20 minutos, 40 minutos, ya más tiempo de que ella o se pudo haber herido o alguien se la pudo haber llevado. La madre manifiesta que las autoridades ya tienen en sus manos el caso y que se encuentran realizando la respectiva revisión de cámaras de seguridad con la esperanza de obtener información que les permita dar con el paradero de la menor. Yo cojo el celular a revisarlo, pero no encuentro mensajes o unas llamadas pese a que el domingo estuvo muy mala la señal por estos lados, pues de ahí ya no supimos más nada de ella, pues la hemos buscado por ningún lado, hemos colocado avisos. Pues yo lo único que le pido a mi hija, si ella me está viendo, que aparezca o que me llame, que me dé una señal, que me diga mamá, yo estoy bien, que si ella se quiso ir por su propia cuenta, que me diga mamá, no me busque o está bien. Y si no es así, que por favor también me ayuden o si alguien que la ha visto, que tenga información de ella, que por favor me avisen que cualquier cosa, un mensaje, una llamada puede ayudar a mucho y a encontrar a mi hija. La madre pide a la comunidad que pueda tener información, que contribuya con el caso, informar a las autoridades y esperan las próximas horas recibir noticias acerca del paradero de su hija.